El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvación. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Por la gracia y misericordia de Dios, nace en el corazón de un niño, el alabar el santo nombre de Dios. Por eso, con la fortaleza y el talento que el Señor le dio, viene a ofrecer su gratitud mediante la alabanza que sale de sus tiernos labios. Y por eso, es grato presentar el talento más pequeño con tan solo 3 años de edad. Con ustedes, Lenin Gerais. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!